Hola, somos Comiendo en Family y hoy os vamos a enseñar un restaurante español en San Francisco. Estamos aquí sentados en el patio y bueno, Alex empieza a moverse un poco y tiene hambre, es cosas que ocurren del primer directo. Esta es la carta, que es un código QR. Exacto, y bueno, pues empezamos. La escaneamos y en lo que podemos ver aquí tenemos diferentes secciones. Primero de todo tenemos lo que serían las ensaladas y tapas frías, en ellas tendríamos un poco lo típico español, aceitunas, gazpacho, pan con tomate, tabla de ibéricos, de queso, picoteo, empanadas gallegas. Después tendríamos conservas premium y en ellas lo que tendríamos serían pues todo lo que son pulpo en salsa, tendríamos también almejas, tendríamos navajas, berberechos, después tendríamos lo que es el pescado, el marisco, en el tendríamos lo que es pulpo en la plaza. Pulpo, bueno, soy un poco de gambas, luego lo vais viendo vosotros, vamos enseñando con el vídeo. Sí, exacto. Luego también hay carnes, obviamente, platos vegetarianos y las paellas que realmente recomendamos, porque aquí ya hemos venido, las hemos probado y luego los postres. Bueno, pues ya hemos recibido los primeros entrantes, hemos pedido una ensaladilla rusa y una empanada gallega, platos así muy típicos de España que puedes encontrar en cualquier restaurante y bueno, a ver qué tal. Bueno, esta es la empanada, es de atún, como puedes ver. Y aquí tenemos la ensaladilla con los picos. Bueno, Alex está a tope. Hoy Alex no es su mejor día. Y bien, empezamos con lo que es la empanada y yo probaré la ensaladilla de atún. No pasa nada. Está buena. La consistencia de la ensaladilla de atún es, como podéis ver, muy cremosa. No se ven casi los trozos de patata ni el atún. Si os digo, la verdad, es como una ensaladilla de España. Lo que es la mayonesa, lo que es el atún, lo que es la patata. La patata está súper blandita, no notas, se deshace. Que es algo que no nos gusta mucho cuando la patata está muy dura. Simplemente, veis, atún, patata y mayonesa. La empanadilla está muy buena. La verdad que nos había dicho que era gallega y que no tenía miedo. Es de atún y tiene la cebollita, bueno, el tomate, todo está muy buena. Mónica va a hacer una revisión más precisa. Yo que tengo familia en Galicia, os voy a dar mi opinión. Está buena. El sofrito, como veo, lleva tomate, un poco de pimiento rojo, huevo duro y atún. Y está buena. Cierto que lo que es la masa se deshace un poco en la parte de arriba. Pero, para estar en San Francisco, a muchísimos kilómetros de Galicia, la verdad es que la pego. Está muy bueno todo. La ensadilla también está increíble. La verdad que tenemos una debilidad por la ensadilla rusa. Al vivir también desde el 2015, que estamos fuera de España, siempre que vemos la ensadilla rusa la cogemos para recordar el gusto de España. Y, de hecho, los dueños son españoles. Los dueños son de Madrid, los dos. Llevan aquí muchísimos años, creo, ¿no? Que nos han explicado. Y, por lo que parece, van a abrir otro... Este restaurante está en San Francisco. Pero van a abrir otro restaurante de estapas, que se llama. Y lo van a abrir en Marín, que es lo que sería la zona norte. Es decir, no es San Francisco. Habría que cruzar lo que es el Golden Gate. Y el restaurante estaría ahí. Pues nada. Bueno, seguimos comiendo y a esperar los nuevos platos. Bueno, como cosas que pasan a veces, hemos tenido un problema de audio. Somos un poco novatos aún en esto. Y entonces esta parte la vamos a sobreponer, ¿no? Sí. Y nada, aquí como podéis ver, hemos pedido dos paellas. La de marisco, la que estamos enseñando ahora mismo. Y la valenciana, con pollo, lo que no tiene conejo. Exacto. Y bueno, pues lo que estamos explicando un poco, ¿no? Es que tienes la opción de pedir una paella para dos personas, en la que te vendría como una paellera. O puedes pedir una paella para una persona. Es decir, no hay mínimo de dos personas. Y en este caso, si pides para una persona, te vendría en plato, como ves ahora. Sí. Luego también otra opción que dan a elegir cuando pides la paella es hacerla con sucarrat. Es el típico que queda un poquito más quemadito. Sí, correcto. De la parte de abajo, lo que antes lo ponían por defecto y se ve que los americanos se quejaban. Y es por eso que ahora lo tienes que pedir como opción adicional. Exacto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es probarlas. En este caso, pues enseño un poquito el grano, que ves que es oscuro, ¿no? Que no tiene, digamos, ese color amarillento. Que tienen, a lo mejor, otras paellas en España, ¿no? O fuera de España. Sí, nos ha dicho el socio, uno de los socios, que el caldo es casero de marisco con langosta. También he comentado en el vídeo que cuando estás homesick y llevas mucho tiempo fuera de España, como es nuestro caso, que llevamos en el 2015, pues lo que suele ocurrir es que el precio suele ser desorbitado en los restaurantes españoles y el arroz tiene tendencia a tener ese color fluorescente, de color amarillo. Sí, correcto. Así que, no, la verdad que estas realmente lo recomendamos. Sí. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí ha llegado el día de hoy. Espero que os haya encantado lo que... Veo. Lo que os haya encantado, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho. Es verdad que es nuestro primer vídeo, aún necesitamos practicar, ¿no? Un poquito más... Por favor, en los comentarios enviarnos qué cosas podemos mejorar. No se nos ha olvidado enseñar, por ejemplo, que nos habíamos terminado todos los platos y que no habíamos dejado ni un grano de arroz en las paellas. Como mejor dicho. Y nada, espero que se animéis a visitar este sitio. Algunos tips, si venís con familia, con niños, pues hay perfectamente espacio para carros, para traer a niños. Recomendamos a lo mejor venir más al mediodía, ¿no? Que suele estar un poquito... Suele haber menos gente. Y, bueno, pues la terraza está muy bien, ¿no? La música bien. Está bastante flojita. Así que, bueno, nada. Espero que os haya gustado. Solo comentar que no hemos cogido ningún postre, porque estamos llenos. Aún así, hemos probado dos. La tarta de Santiago y la tarta de queso. Exacto. Las dos las podemos recomendar. Sí que es verdad que para nuestro gusto. Es un poquito más dulce para nuestro gusto, porque es más el gusto antífico-americano. Exacto. Pero si os apetece un postre, podéis pedirlo perfectamente. Son caseros también. O sea, la tarta de Santiago la hacen ellas, ellos, y lo mismo con todos los postres, toda la comida, toda la comida, todo es casero. Y el café te hace en café cortado. Exacto. Pues nada, espero que nos sigáis, que le deis a like. Suscribiros también al canal. Y nada, más vídeos habrán, así que nos vemos en el siguiente. Exacto. Adiós. Adiós.